Bueno, no sé si acordáis el otro día que estuvimos hablando de cómo va a ir a curar gente que tiene que tener un diagnóstico del médico y todo eso, ¿no? Bueno, vamos ahora ya, pensamos todo eso y vamos a ir con los ejercicios, ya lo digo otra vez, ¿no? Que primero hay que hacer que la persona que va a ser curada tiene que hacer los ejercicios de respiración y de relaxación que dimos al principio, ¿vale? Bueno, que al menos que lo haya practicado, al principio no lo va a poder hacer desde el primer día, si no se va practicando, ahora, tres o cuatro sesiones es cuando se puede empezar ya con lo siguiente. Yo lo digo el otro día, por eso voy a ir tan rápido. Y luego, cuando esté en un estado armonioso, cuando esté todo bien, cuando tú tengas puestas las velas, tengas todo en orden, todo bonito, entonces, coges y haces la invocación, la invocación que se da al principio de esta sección, la que tú quieras, o si no, te la inventas como tú quieras. Yo he puesto aquí una, de ahí, la retocó un poquito, voy a poner el nombre de la persona y ya está, ¿vale? No obstante, él dice que uséis cada uno la que queráis, porque así os vais acostumbrando y vais metiéndoles más en el papelito. Bueno, voy a ir metiendo esa Marte de Abril. Pero bueno, también como es de un montón, tú puedes elegir la que tú quieras. Y esta es la que me ha parecido más interesante y por eso la he puesto, ¿no? Que se manifiesta ahora, a través de nosotros, la conciencia de la salud y la armonía perfecta, especialmente cura, de fulano de tal, para que todo el video lo testigüe. Esto será porque yo tengo luz, todo luz y la luz de Dios nunca falla, así sea para donde yo soy. Bueno, que se manifiesta ahora, a través de nosotros, ¿no? Que tú estás curando, ni tú, la conciencia de la salud y la armonía perfecta del que vas a curar. ¿Qué de eso se trata? Porque si eso se manifiesta ya no tiene que hacer nada. Dice, bueno, la persona cercura de entonces permanece en este estado elevado, contemplativo, de aceptación, a través de todo el procedimiento y el curador conduce solo la ceremonia. ¿Vale? Esto es un ritual. Esta parte de aquí es un ritual. A lo mejor vino el otro día, esto es para gente que ya sabe sobre esto. Bueno, aquí fue al principio, tienes que, si no lo sabe ya, enseñarle, que eso es lo más complicado, de que la ley de causa y efecto, de que la enfermedad que tienes la generaba él por unas causas que tal y cual y que hay que arreglarlo. Si tú no sabes la causa, no puedes llegar a solucionarlo. Tú puedes tener un alivio momentáneo, pero después no lo te cura, del todo. ¿Vale? ¿Por qué es importante saber la causa? Porque si él piensa que es la cosa externa a él, nunca va a encontrar con la solución total. Porque la enfermedad viene por cosa interna a nosotros. Solo nosotros podemos crear la enfermedad. Eso que se dice que los virus se contagian y tal y cual, como nosotros no lo creemos, se nos contagia. Pero si tú no te lo crees, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis que los autónomos tienen unos euros médicos muy baratos. Yo soy autónomo, yo tengo que ser unos médicos muy baratos. ¿Por qué? Porque los autónomos no gastan de eso. ¿Por qué? Porque no se puede poner enfermo. No puede. Entonces no se pone. Yo me acuerdo una vez que mi muñada, que un día dice, uy, me levanta un dolor grande, no sé qué, pero yo no me puedo poner enfermo, tengo tantas cosas que hacer que no puedo. No se puso. Pero no podía. A lo mejor funciona. Tú le dices, cuando venga los ochitos, yo no puedo, yo no puedo. A mí me he contado una vez, diciendo, oye, mira, es que por aquí se contagia, bueno, no me lo he contado, sino en la tele. De esta forma se contagian los virus de una forma exagerada, tal y cual. Me lo creí. Y cada vez que hacía eso, aunque no viese virus, yo ya casi me contagiaba. Después me lo tenía que borrar. Hasta que me inventé un método en contra de eso. Ah, mira, pues si esto lo hago de otra forma, ya no me contagio. Tuve que convencerme así, ¿te lo puede creer? Porque se metió tan dentro que no era capaz de sacarme. Pues esto me ha tirado en el inconsciente. Y por mucho que yo lo negara, estaba ahí metido en el día que lo sacara. Porque la primera vez me lo creí. Porque me parecía razonable y lógico. ¿Vale? Cuando es mentira. No es ni lógico ni razonable y es mentira. Porque dices, no, es que todo el mundo se resfria. Bueno, cuando viene una cosa de estas, todo el mundo no se resfria. Una familia se resfria a mi ley y otro no. Y ese es porque no se resfria, se está tan bien con todos los demás. O porque no lo diga, o porque no se lo cree, o porque piensa que tiene una segunda hierro. Y la tiene. Yo tuve una novia, que ella decía que ya en su familia todos eran más duros como una piedra. Pero yo era verdad, tío. Y nunca la vi una fiega en raminada. ¿Esto cómo es posible? Yo no sé después lo que le ha pasado. Y es verdad que tenía una salud de hierro. Todos. Dicen, después de la invocación, la ley del perdón se debería hacer con los cambios de palabras necesarias para aplicarlo personalmente a la persona que tiene que ser jurada. ¿Vosotros sabéis cuál es la ley del perdón? ¿Cómo se llama violeta? Si lo sabéis. Entonces, pues yo he puesto esto aquí, ¿no? Y yo estoy invocando, le llamo violeta para que respondezca hacia arriba ahí y otra vez y alrededor de la persona que está enferma. Simple y eficaz. Estoy invocando, le llamo violeta para que respondezca hacia arriba ahí y alrededor de todos ustedes. Simple y eficaz. Y ya está la ley del perdón ahí funcionando. Y ahí actuando. Después de eso, se necesita la invocación de la llama azul de la pureza desde la señora estrella y el señor Miguel para vencer la resistencia absoluta para liberar al paciente cuando tiene energía realmente psíquica, astral o desencarnada y para la protección del proceso de curación a medida que se va desenvolviendo. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Dice, hay que invocar la llama azul de la pureza desde la señora estrella. ¿Quién es la señora estrella? ¿Eh? ¿Quién es la señora estrella? El logro. No, está claro que yo no lo sé. ¿Quién? El logro interrayo blanco. ¿El logro interrayo blanco? Entonces, ¿para qué yo llamo yo a la señora estrella si hay que llamar ahora a la llamación de la pureza? Siete rayos blancos. Yo no sé si sabéis, pero la señora estrella tiene un círculo y una espada de luz azul. ¿Quién es la señora estrella? ¿Quién es la señora estrella? Tienes que haber puesto la foto. La foto del dibujito ese que se ve con un circulito ahí y una espada hasta que te cagan. ¿Eh? ¿Está bien para verlo? ¿No se dice? ¡Ay, sí! La señora estrella tiene el círculo y la espada de... Bueno, hay una vacación para hacer a diario para que disuelva la energía de las masas tan terrible que va por ahí curulando y metiéndose en la raza de la gente. ¿Vale? Bueno, pues ya la señora estrella tiene el señor Miguel, como no sabemos que ni la calle Miguel, ¿no? Para vencer la asistencia de soltar, porque hay gente que no quiere soltar la enfermedad. Y se resiste. Entonces es imposible de curar. ¿Vale? ¿Para qué? Se ha soltado. Y también para que lo libere de cualquier energía psíquica que esté por ahí o estar, ¿vale? Y para que lo vaya protegiendo, para que no entre nada negativo en ese proceso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé yo si puede ser de luz ya iluminado y eso no pasa nada, pero si no lo eres, ¿vale? Si está haciendo eso, no lo va a ser todavía. Pues para que no entre nada negativo tuyo al paciente. Pobrecito. Entonces, yo estoy invocando a la amada estrella y al señor Miguel para que protejan a Fulano Betal y venza la resistencia de soltar cualquier energía remanente psíquica hasta la desencarnada. ¿Vale? Para que se libere todo eso. ¿Ok? Este es el proceso. Así yo no me he enterado de quién era la madre estrella. Así. La señora estrella es el elojín del rayo blanco. El elojín del rayo blanco. El elojín del rayo blanco. ¿Vale? Y dices tú, la pregunta no es quién. Dices, bueno, ¿por qué está ahí la señora estrella si estamos hablando de la llama azul? Es que la señora estrella tiene el círculo y las palas de llama azul. ¿Ok? Nosotros cuando hacemos la explicación de los lunes, le pedimos a la señora, a la mala estrella, que elimine todas las causas que genera en la guerra. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad, ella coge el círculo ese de luz azul que tiene y coge todo el decreto de la masa de la gente, lo envuelve ahí y después le pega un espalazo y se lo carga. Y lo disuelve. Tal como te lo estoy contando. ¿Vale? Y hay otro decreto que se llama a la señora estrella y a la mujer del rayo de la granuleta. ¿Eh? Arturo. No, no, no. Arturo no a Diana. Se llama a la mala estrella, señora Diana, para que con su espada de luz azul y su círculo libren todas esas energías. ¿Vale? Nosotros tenemos la idea de que va a ocurrir. Esto son cosas muy antiguas, porque no sé que la morre vuestra flora. Como bueno, contaba a ver y la que haga falta. Porque es que no las conoce. Vamos, no. Cuando yo te la enseño, después te la enseño y te dice, ¡ay, sí! ¿Qué pasa? 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 Pues si lo hacemos todos los lunes, el decreto de la señora Ander, de los gimnastea, para que... ¿Eh? Es que mi hermana está diciendo, ¡sí, el círculo! Porque es que ella lo que está conmigo, el círculo es. ¿Ella lo que está conmigo, el círculo? Claro, la foto. Yo no tomo de género, el círculo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Lleva todas las reuniones para que se me quiten. No, pues sí, sí, todo el círculo. Mira, vamos a salir de dudas. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Lo de la llama blanca, ¿no? Bueno, mira, aquí están los inclaridad y la urgena estrella. Lo que pasa es que esta es la imagen que conoce, ¿eh? Y tiene el círculo azul, lleno azul y las paredes azul azul. Acaba si te suena ya. ¿Y quién más tiene un personaje? Claro, ya está. De momento ya está. ¿Vale? Pues este ser, junto a los que es Miguel, son los que llamamos, los que invocamos, para la curación. ¿Vale? Gracias. No, nada. Son 10.000. Bueno, a ver por dónde llevamos. Mira, es que es importante conocer los seres de luz. ¿Vale? Porque, como digo yo, yo no sé, vosotros, los seres de luz, tú acabas amándolos de invocar y todo eso. Pero cuando tú no los conoces, eso le extraña. ¿Vale? Tú dices, bueno, es que, por ejemplo, nosotros nunca hemos hablado del dios Apolo. ¿No? Entonces tú no los conoces, tú, en el primer dios Apolo tú, tú lo puedes invocar, pero lo haces con la boca chica. Y... porque te lo dicen. Pero cuando tú ya lo has invocado varias veces, que tú ya te lo estás con esa energía, ya empiezas a conocerlo. Es como si lo conocieras. Y empieza a tener amor por él. Y tú ya lo llamas amado Apolo. Pero porque te sale a ti. No porque te lo diga nadie ni nada. Entonces los seres, cuando tú lo invoques y todo eso, te conectas con esa energía y tú empiezas a quererlo. Son seres de amor todos. Todos. Y quieran o no, acaban así. Pero hasta que tú no los conoces, son extraños. Son extraños. Bueno. Dice, usen música poderosa. ¿Vale? Cada uno que elija la música que le parezca. Música poderosa no se refiere a música estridente, música enarmónica y nada de eso. Sino música de poder. De la llave esponada y todo eso. Tú elijas la que mejor te parezca para tu beneficio de sanación. Dice, afirmaciones cortas, claras, que sólo dice el curador. El paciente está calladito. ¿Vale? Entonces las vocaciones que tú uses es que sean cortas y claras. Y que las entiendas. No esas tan largas que... Que no saben lo que están diciendo. Y que son muy rimbos mates. Que tienen un poder impresionante, pero tú tienes que tener el control sobre eso. ¿Vale? La gente que sabe porque está acostumbrada a hacerlo. Perfecto. El que no. Claras y cortas. ¿Vale? Yo las que yo me invento son claras y cortas. ¿Vale? Las que hago largas son porque son de serie de luz. Y cada palabra está en su sitio y yo no me tengo ni a tocarlas porque están perfectas. Pero las que yo tengo que usar así, clara y corta. Como antes. El musal le lleva la ley del perdón. Yo estoy invocando la violeta. Me deja hacia arriba, ¿eh? A través de... Ya está. Sin más historia. Dice, ¿se puede hacer más cortas? Vale, puedo hacer más cortas. Bueno, yo siempre que invoco la violeta lo tengo que rodear a todos y de más violeta. Son manías mías. Bueno, mías no, porque saben los libros y lo dicen los clases de ellos. Dice, animo a los curadores para que desarrollen sus propias afirmaciones, si así lo escogen, sincronizándose lo mejor que puedan con la ceremonia de la nueva era. ¿Vale? Por eso tienen que ser cortas y clacas. Igual que la hora de decretar. Si tú haces un decreto largo, muchas veces te hace un lío que te caga. Que ya no sabes lo que estás diciendo. Hay que ser conciso y ir a la raíz. A mí me lo preguntan muchas veces. ¿Dónde que te da prosperidad? Vale. Yo soy prosperidad. ¡Oe! ¿Oe qué? Sí, pues se mosquean porque dicen que hay un medio decreto. Oe, no hay medio decreto. Tú sabes lo que significa. Porque tú lo que estás diciendo es que Dios es prosperidad. Y tú eres la prosperidad de Dios. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay más prosperidad? No existe. Cuando me protestan eso, le mando uno súper largo. Me tengo ahí del maestro Saint Germain y se quedan felices. Pero, José, ¿y si tú estás acostumbrado a decir los decretos un poquito más largos y lo aportas, no consiste luego en la balanza? Olvídate. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con eso. Tú puedes hacer lo decreto que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero cuando tú vayas a inventarte un decreto, inventarte y dices, bueno, yo es que necesito lo mismo esto. Voy a invocar a ser de lo que sea. Entonces, corto, porque más corto es más fácil para ti. Porque es más difícil que te diga lo que sea. Si tú eres un experto, no hay problema en ninguno. Tú lo haces como tú quieras. Pero si tú no eres muy experto, cuanto menos cosas digas, menos tienes para meter la pata. Menos posibilidades. Es que yo recuerdo luego lo de la balanza que tú alguna vez has explicado y digo, sí. No, pero eso no es. Eso a lo que me refiero es que si un día te vas a recortar todos los días, todos los días, aunque sí te vas a recortar nada. Ah, ya. La ley del ritmo. Ya, ya. ¿Eh? Sí, sí. Concentro, tú lo vas recortando poquito a poco, lo que sea. Pero eso no tiene que ver con los largos o los cortos. Lo que pasa es que los cortos son más eficaces para el que lo entiende que uno la va a ver que tú no entiendas. Es más, uno la va a ver que tú no entiendas, no sirve para nada, no funciona. No va a ningún sitio. Porque tú no le metes el sentimiento que necesitas para que eso se mueva. Bueno, eso es lo que estás diciendo. Dice, la eficacia no solo viene a través de las palabras, sino de los sentimientos que le impulsan hacia afuera. Si tú no sabes de lo que tú estás recortando, ¿qué sentimiento le conecto a eso? Ahora tú coges al paciente y dices, yo soy salud en ti. ¿Vale? ¿Qué significa que tú eres salud en él? No, que Dios es salud en él. ¿Vale? Tú sabes lo que es eso, sabes la potencia que tiene y le metes un sentimiento fuerte. Eso es lo que le va al dedo. Si tú no le vas con un sentimiento, no lo vas, llevas a ningún lado. En la última clase, no sé, ¿tú viniste a la última clase de luna? No, no. Bueno, la última clase... No le instruimos los dos. No le instruimos los dos. Bueno, entonces lo explico. La última clase, tú le puedes pedir a tu Cristo interno, esto lo dice el Espíritu Santo, que te cargue con su sentimiento. Entonces, tú imagínate que tú vas a hacer un decreto. Yo voy a pedir una experiencia de lo que sea. Tú dices, amado Cristo interno, cárgame con tu sentimiento, con el sentimiento necesario para que yo pueda elevar estos decretos. Y automáticamente estás cargado con eso. Instantáneamente. Haces el decreto y perfecto. También dice el Espíritu Santo que cuando tú tengas que encontrarte en una persona que te cae mal, con una situación mala, cuando tú consideras mala, y tú, porque los sentimientos tuyos hacia eso son terribles, o son regulares nada más, pues tú le dices a tu Cristo interno que te ponga su sentimiento. Entonces tú dices, tú supones, uy, mi cuñado, con lo pesado que hay, Dios mío, ¿quién lo aguanta ahora? Dice, amado Cristo interno, cárgame con tus sentimientos hacia mi cuñado. Y ahora tú, lo que tú tienes son los sentimientos de tu Cristo interno, que son puros y divinos, y son de amor, hacia tu cuñado, que tú no puedes ver. Cambia todo. Cambia todo. Te cambia la vida. Dice, uy, que has sido un político en la tele, que has dicho que te has robado, que no sé qué no sé cuánto. Amado Cristo interno, cárgame con tus sentimientos hacia ese político. Y verás, como ya ahí, ya tú no tienes manía, tú no tienes nada. Y encima, te das cuenta cómo son los sentimientos de tu Cristo interno. Y eso es lo más curioso de todo. Y te lo digo para que tú lo sientas y te tome cuenta. Es súper bueno. Dice que la eficacia de las palabras viene con los sentimientos que tú le metas. Lo cual se intensifica si la afirmación es tuya y tú te sientes cómodo con esa. Por eso dice que tú te pongas tus propias afirmaciones. Vale, tú tienes el tío ahí delante. Y yo soy salud en ti. A mí ha venido gente que tiene un dolor aquí, que no sé cuánto. Oye, y yo desde siempre, o... No sé si se la de otra vida, yo qué sé. Lo alivio. No sé por qué doy en el sitio y lo alivio. Pero yo al mismo tiempo que hago eso, yo le estoy diciendo a mi Cristo interno que actúe a través de mí. Y le estoy metiendo un sentimiento a eso. Amado Cristo interno, actúe a través de estas manos y sana y quítale el dolor a esta persona o lo que sea. Y como para mí es cómodo, sé lo que estoy haciendo, sé lo que significa y todo eso, y le meto el sentimiento de que quiero que se cure rápido porque quiero terminar con eso rapidito, yo comienzo con el sufrimiento del que sea. Dice, a continuación, se invoca al fuego revela o afirmaciones y visualizaciones para transmutar la causa, el núcleo, el efecto o memoria de la enfermedad, conocida o no. Dice que no es de mitad de importancia que sea conocida por la mente externa. Dice, el ser crístico del paciente sabe y eso es suficiente cuando ustedes están trabajando con ese ser crístico. ¿Vale? Si no se sabe, no pasa nada. Dice que al principio tiene que tener un diagnóstico y tal y cual. ¿Vale? Pero si no se sabe, no pasa nada, siempre que tú trabajes a través del piste interno. ¿Por qué él lo sabe? Pues ya está. Tú estás trabajando a través de él, ¿no? Esta es la invocación. Yo estoy invocando, lo llamo violeta, para que transmute la causa, el núcleo, el efecto y la memoria de esta enfermedad. Esto es un desnudo que va a hacer constantemente. ¿Y la memoria? ¿Eso? Vale, lo explico. Fíjate, dice, para que transmute la causa. ¿La causa qué es? Lo que ha generado que eso ocurre. El núcleo. El núcleo es el centro. El centro donde aparece eso. ¿Vale? El efecto, es lo que le está pasando al tío, que duele, de masa, lo efecto que produce eso. Y la memoria es porque eso se guarda en cada ADN, en cada célula, se guarda ese dolor y esa memoria. Y cuando genera una célula nueva, la genera podrida también, igual que la otra, porque tiene la memoria. ¿Entiendes? Si tú tienes que restaurar un órgano, dice, a ver, si cambiamos de célula, no sé si cada 18 meses, todas las células de la cuerpo están cambiadas. Oye, ¿por qué? Si estaba esto malo, ¿por qué me pueden ir a poner otra célula mala, en vez de poner una buena? Si la tienen que poner nueva. ¿Por qué tiene la memoria? Entonces hay que eliminar la memoria a todos los niveles, emocional, celular y todo. ¿Qué es lo que se queda en el cuerpo técnico? ¿Eh? ¿Qué es lo que se queda en el cuerpo técnico? Se queda en todos lados. Pero es que el cuerpo técnico está metido con todo. ¿Vale? No vamos a meterme en eso porque eso no nos interesa, que nos importa. Eso solo es, te voy a decir, esas son cosas intelectuales que nos impiden hacer el proceso. Porque tú, en verdad, tú tienes que verlo como una unidad. Porque es una unidad. ¿Vale? Entonces, de esa forma, aquí lo que estamos haciendo es para que transmute todo eso. Para que no haya, se muere la causa, el núcleo desaparezca, los efectos ya no se úteren y la memoria no se quede. Y la memoria no. No se quede. Se quede. Se quede. Se quede. Se quede. porque si tú lo curas ahora y si la memoria se queda ahí, ¿no se enfuma otra vez? Claro, no, no. ¿Vale? Esto es alto nivel de curación. Esto es exalación de verdad completa, 100%. Absoluta. Dice, vean y sientan el fuego violeta vinculando a través de los elementos que componen los vehículos del paciente. ¿Vale? En ese sentido, puede, vamos a ver el fuego violeta. ¿Vale? Tú te vas a ver al paciente envuelto en fuego violeta. Tú echas la invocación y tú lo ves, te lo imaginas con tener la gana, pero tiene que estar ahí la llama violeta actuando. Y tú tienes que visualizarla lo que puedas. O imaginártela lo que sea. En ese sentido, el curador puede que quiera pararse junto al paciente y hacer resplandecer literalmente desde el corazón, la garganta, la cabeza y las manos, esa llama a través de la estructura carnal. Puedes, a través de ti, coger y lanzarle la llama violeta al paciente. Eso es voluntario. Tú quieres, te acercas, empiezas a irradiar por las manos, la cabeza, la garganta y el corazón. ¿Vale? Háblale directamente al elemental del cuerpo y háblalo libre de tomar resistencia a esta personalidad. Usando el fuego violeta, posiblemente anulando siglos de antagonismo y resentimiento. ¿Vale? Tienes que hablarle al elemental del cuerpo y no tienes que hablarle con amor y todo eso. Olvidate de la personalidad que tenga el tipo. Si tú estás pendiente de la personalidad no podemos hacer nada. Entonces tú le dices, llamado elemental que sostiene este cuerpo, percibe el plan divino del santo serpístico y produce ahora el mismo patrón en la carne. Te doy las gracias por tu tabaco de dedicación al mental del cuerpo. Hay que agradecerle. Hay que darle amor. ¿Vale? Uno le ordena. Con amor. Que ordenarle lo único que es decir lo que tiene que hacer. Tú supones que tú tienes un robot, un aspirador y tú le ordenas. ¿Cómo? Le das al botón para que se ponga a limpiar. ¿No? Es una orden. Lo le das con amor, con cariño porque no se tope el botón y se tope nada. ¿Vale? Es que cuando dices ordena parece que es una orden como que alguien está por encima de alguien y no es cierto. Al Cristo interno también se lo ordena y el Cristo interno es mucho más elevado que él. Lo que pasa es que lo único que tú dices es lo que tú quieres que haga. ¿Vale? Con el mental del cuerpo también se lo hace. Y amorosamente. Y se le da las gracias. Te le da gracias por tu trabajo y tu dedicación. ¿Vale? Porque bastante trabajo tiene el mental del cuerpo. ¿Vale? Que es de agradecer de todos los días. Y bastante lo tenemos fastidiado. Entre lo que comemos, los que respiramos, los que fumamos, el trabajo se hace. Dice continuamente de conozca a los ángeles del fuego azul y violeta a medida que se desenvuelve este proceso de purificación. ¿Vale? O también yo soy mocando la purificación del fuego violeta para que permuten la causa de esta enfermedad y a los ángeles del círculo y para el azul para que corten y liberen de toda enfermedad a esta proyecto de vida. Solo el mundo de credo que han usado antes. ¿Vale? Pero sí es que es lo mismo. En verdad es lo mismo. Esto es a otro nivel es más ceremonial pero lo que hay que hacer es estar enfermo. Luego invoque al maestro o los maestros con quienes como curadores se sienten más alineados y a sus ángeles de la curación. La madre María puede estar acompañada o representada por ángeles de la curación de radiación azul suave, lavada meta con una radiación verde o lavada señora con yin con una radiación aguamarina. ¿Es otro nivel? Agua marina. Agua marina. Agua marina. A ver, la madre María con radiación azul, la de agua marina parece medio normal. Sí, sí. Agua marina para colores. Un verde, un poquito azulito. Un verde, un poquito azulito. un poquito azulito. ¿Vale? Ahora, la madre María que nos ha que está acompañada por las escenas de la acción azul suave, eso sí que me choca a mí, más que el otro. Pero bueno, si hubiese dicho el maestro que es que así, el punto, hay una historia. Pues yo he puesto la madre María. ¿Por qué? Porque es con la que me siento más identificado, cada uno con lo suyo. Y como encima ya sé de que con los ojos los agres de la madre María, que lo dice el avión, lo lo vamos a hacer, dicen yo sigo buscando a la madre María y a sus ángeles de la curación para que nos den su asistencia a la curación de esta corriente de vida. Venga, acordaos que la madre María es una arcángelina del tallo verde. ¿Vale? Y bueno, a mí me gusta más, yo me siento más limpio con el maestro de Arión, pero no sé. Y si los ángeles no son verdes, ¿qué? Pues digo, los ángeles del maestro de Arión ya está, que el color, que se lo pongan en ella. Dice, cuando se invoca al maestro siempre responderá a la corriente de retorno de la atención, pero es más común que ellos, los maestros, estén personalmente representados por los ángeles que van a venir siempre o por un hermano o hermana designado desde su templo de curación. Un ser ascendido de rango menor. ¿Vale? Puede que venga el maestro o puede que mande la alma. Eso no le importa porque el trabajo es el mismo. ¿Vale? Que venga quien sea. Los ángeles que van a venir sí o sí. ¿Vale? Vendrá el maestro, tú vamos a llamar a la madre de la abierta, hay muchas cosas que hace y manda quien sea. Y por ti que hace la comida, ¿no? La comida no tiene que hacer ni una bronce. Espero que lo hubiera perdido. Dice, existe una mayor posibilidad de lograr la presencia real del maestro ascendido que se invoca si la curación tiene un ímpetu de ocurrencia a una hora regular con la cual se puede contar con el maestro. ¿Cómo? Tú tienes que saber a qué hora está el maestro libre y hacer todas las veces de la curación a esa hora. Sí, tienes que el maestro aparezca, tiene más posibilidad. ¿Cómo lo sabes? Cuando hables con él, le preguntas. Le mando guatas. Le mando guatas. Le mando guatas con él. Le mando guatas con él. Le mando guatas. Preguntando. ¿Vale? Me supone que yo no hablo con los maestros, entonces te aporta para lo que le hagan ahora. Pues ya haces todo, ¿no? No, 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 cuidado. Lo normal es no hablar con los maestros. De no hablar con los maestros. Yo no sé si alguien habla, tú puedes decir lo que sea, pero yo no sé si te dice algo a ti. Yo no lo sé, me imagino que no sé. Cada uno sabrá, lo suyo, yo no sé cómo de vosotros por ahí. Pero lo normal es que, dice, bueno, a mí que venga quien sea, ahora, si el que lo está haciendo, os supone como se lo hacía hasta dentro de 20 años, que soy, no sé, ya, estáis haciendo un trabajo perfecto que estáis haciendo bajo la dirección de los maestros, estáis haciendo lo que tiene que hacer, o sugeriendo lo que tiene que hacer, pues maestro nunca te va a decir lo que tienes que hacer si no te lo sugiere. Tú eres libre siempre. Pues entonces, te hablas de poner, y dices, ay, mira, sí, es que yo hablo con el maestro Moria. Él viene y me dice lo que tú te vas a hacer. ¿Vale? Entonces, te pregunta, oye, maestro Moria, ¿qué hora quedamos para cura fulano? No te puedo decir, porque, yo qué sé. Esto es lo que dice el maestro Laliado, y esto es así, de verdad, pero claro, a lo mejor, algún día llegaremos a eso. ¿Vale? De momento nos contamos con lo que sabemos. Esto es que está, esto es muy elevado. El maestro Laliado lo dice, y yo lo cuento a vosotros, aunque yo pienso que vosotros todavía no tenéis, nosotros ninguno tenemos este nivel, pues algún día lo tenemos, para que sepamos lo que hay que hacer. Y si alguna vez lo tienes, pues coge, vuelves atrás, y dices, mira, esto es lo que tengo que hacer. Dice, una vez invocado y en su lugar, con la conciencia del paciente elevada y purificada, se puede liberar la sustancia de la curación que ha sido preparada específicamente en los reinos internos. ¿Vale? En los reinos internos se prepara esa sustancia. Y ahora tú puedes acelerar a ella y liberarla para tu paciente. Eso se puede hacer a través de la visualización, es decir, directamente desde el maestro o los ángeles hasta la persona de ser curada o bien poniendo la mano directamente. Y tú coges una mano, ¿eh? Sí, reiki. No, esto no es reiki. Reiki, reiki, esto es otra cosa. Reiki ya lo vimos. Tú es que no venías a la otra vez. Esto no es reiki. Esto es coger la sustancia de curación que se prepara en los reinos internos y llévanla ahí. Lo otro es energía que hay por otro lado y llévanla a su sí, analizarla por ahí. ¿Vale? Esto es otro nivel. Esto está por encima de todo eso. Porque esto es energía de los maestros distribuida por los seres de luz y los maestros. ¿Vale? Y tú eres el canal que va a usar. Que no tiene que ver con el reiki que es energía universal que puede coger cualquiera. Esto, si tú no tienes contacto con los maestros y todo eso no puedes recibir. ¿No te lo da? O aquí está. Tenemos la madre María, los ángeles. Esto se puede que se vea azul clarito. ¿Vale? O nada. Ahí va soltando la sustancia de curación que va a ser andalbacio. ¿Vale? Dice, aquí el curador ha ofrecido voluntariamente su vehículo para que el maestro Rosario lo utilice. Por eso supone un estado avanzado de quitar lo humano del medio. Es decir, que si tú no eres capaz de quitar la persona de la de encima no puedes hacer esto. Nunca va a... Nadie va a poder pasar esa vez. ¿Por qué? Porque esa energía se ha... se adultera cuando vas a permitir no te pueden usar. ¿Por qué? Porque si no le vas a meter la mierda tuya... Ya te he dicho que todavía nosotros no podemos hacer esto. ¿Vale? Pero tenemos que saberlo porque llegará un día o no, o a uno o a quien sea o a los que estén mirándonos por internet o lo que sea y le llegará. Ya sabes lo que tiene que hacer. A lo mejor uno lo está viendo y está ya preparado para estas cosas. ¿Vale? Si tú puedes quitar los personas de encima esa energía puede pasar entre ti. Si no, no te la van a dar porque no la puedes usar. Ahora mismo ninguno. Además, es que a ti te usan de canal para eso. Por eso. ¿Vale? Por eso no es como el rey que el rey le meten lo tuyo, lo del otro y lo del más allá. ¿Vale? ¿Por qué pone ahí su vehículo para que el maestro? Claro. El curador, tú, dices, usarme para llevar la energía a este ser. A los maestros. A los maestros. A los maestros. se ensucia con eso y se la metes al otro. Entonces, los maestros, si tú no estás limpio, no te van a mandar para nada. Y para eso tú tienes que, ya, la persona la tienes que tener tú muy bien enganchada y muy bien domada. ¿Me entiendes? Que no estoy hablando para hacerlo ahora, sino esto, por si hay en el futuro, se dedica a esto. Ya se ve que se va a encontrar con esto. ¿Vale? Yo sí, por desconocimiento, he invocado en muchos decretos a los maestros. No, no estoy hablando de eso. Pues claro, en menos. A favor. Los maestros van a usarte a ti. ¿Vale? ¿Lo invoques o no? Bueno, haciendo todo lo que hemos hecho antes, el maestro a través de ti va a mandar esa energía. ¿Vale? No tiene que ver con lo que tú supongas el maestro o que nada. Eso es un momento de curación que estamos haciendo. ¿Vale? Esto es a un paciente que está ahí. Vale. Entonces, en ese caso, que tú estés limpio, van a usarte a ti para que a través de ti vayas a la energía. Vale. ¿Vale? Por eso dice que esto supone un estado avanzado de quitar lo humano del medio. Pero nosotros lo alentamos porque es parte fundamental de la manifestación de la hermandad de los ángeles y los maestros hombres. Por eso estamos dando esta clase. Porque esto se puede conseguir y lo podemos conseguir todos. Podemos conseguir todo. Hay que trabajar lo primero, pero se puede conseguir. Ahora, si no lo sabe ni nada, ¿cómo va a conseguir nada? Bueno, que no lo consiga hoy, ¿eh? ¿Cómo te digo yo? Oye, si a ti te van a enseñar a soldar, tú el primer día no vas a soldarlo todo, ni el segundo. Tú tienes que ir practicando hasta que tú consigas, ¿no? Y cuando sea un experto te mandará a hacer la soldadura más experta. Pues esto es nivel experto. Ya sea la observación o la colocación de las manos es una oportunidad tanto para el curador como para el paciente practicar la canalización, la receptividad y la aceptación de todos los centros mayores. Aquí se va a pedir la colaboración del paciente también. ¿Vale? Esta es la oportunidad y vamos a ver, de cierro la televisación el paciente participa. Aquí me gustaría que viera la envoltura etérica de la estructura carnal activa con la luz crística radiada. ¿Vale? Ahí tú y el paciente tienes que ver al Cristo interno y luminoso. ¿Y eso se lo pide que lo haga? ¿Eh? Se lo pide que lo haga. Al paciente se lo pide que lo haga y lo tiene que hacer. De hecho, ya tiene el conocimiento y cuando está dispuesto el paciente ya conoce el Cristo interno y conoce todo eso. Y él tiene que haberlo hecho mucho antes, tiene que haberlo de sobra y entonces aquí se le pide que lo visualice también. Esto no es nada. Dice, vean los cientos chakras en el nivel etérico girando brillantemente con los colores claros emitiendo energía desde ellos como si una red de luz estuviese girando. Entonces, tienes que ir viendo los chakras el primer chakra el segundo el tercero el cuarto cada uno con su caballo el sextito el sexto el séptimo no está así, también está ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú ves eso? Y ahora lo ves a todos los chakras funcionando y perfecto. Cuando el curador se sienta impulsado a ello podrá usar las manos primeramente para palpar el cuerpo etérico con los dedos pasándole la luz que vierte de sus manos para que quede el cuerpo etérico especialmente sobre la enfermedad. ¿Vale? Cuando él lo decida y vea que está bien se pone a tocar el cuerpo etérico el cuerpo etérico no es el cuerpo físico está por encima ¿Vale? y en los sitios dándole luz y en los sitios donde vea que está más fastidiado más luz. ¿Vale? Eso se siente. Tú vas y tú vas sintiendo. Y llega un momento en que tú dices uy, aquí hace falta más y le das más. ¿Vale? Por lo dejo y para el futuro ¿Eh? No pongo ya cerrar la locura. Dice Freud solamente en uno y otro sentido viendo como la luz se intensifica a medida que se vierte a través de ustedes sobre el paciente. A continuación con lo que ambas manos lo vigere botadosamente sobre la carne sobre la parte enferma. ¿Vale? Cuando ya llega al sitio tú ya has tocado el cuerpo etérico y vas se supone y lo restaura un poquito ¿Vale? Y ahora vas y pones las manos sobre la parte afectada. Pero tiene que ser suavemente. ¿Vale? Tanto suave que el paciente esté no se altere ni un lápiz. No, no, no. Suavemente. Además, el tipo de alteración suavemente aunque tú no lo tenés nada es por detrás. El tipo de alteración suavemente tiene otra molesta ni siquiera te altera. No sé si lo habéis probado. ¿Todo mucho de los cargos? ¿No? Vale, perfecto. Después de que se establezca una fuerte corriente después de un rato y varios minutos mueva la mano izquierda hacia el chakra involucrado en el paciente como hicimos en las decisiones anteriores y siéntalo energizado en esa área. Lo cual ayuda al chakra a realizar y fortalecer la energía que fluya a través de los nervios y las glándulas que se alza la enferma. Pones la mano izquierda sobre el chakra del paciente que esté involucrado en la enfermedad que tiene que para eso tenemos que saberlo que se supone que si un día ya lo sabe se supone que lo sabe ¿vale? Pero aún así si no lo sabe obtienes duda dice a ver si no va a ser esto porque tampoco te lo va a saber todo el mundo dice y habiendo pedido guía ¿tú pides guía? Mira, amado Cristo interno guía me donde tengo que cuál es el que tal y cual dice ponga la mano izquierda sobre el chakra del corazón tú no sabes cuál es y manténgase en posición hasta que una fuerte corriente esté fluyendo y ustedes estén experimentando que la curación se está realizando entonces tú pones ahí la mano si tú no sabías qué chakra es pues lo pones en el corazón y tú tienes que saber que se está curando porque tú notas esa corriente de energía pasar a través de ti y que llegas a otro lado y que se está curando y tú lo sabes ¿vale? y fuertemente porque se entra de forma a raudales bueno, aquí dice si pide guía pues dice amado santo místico guía mismano ¿vale? en la guía cortito y eficaz aquí es importante enfatizar que el curador debe permanecer siendo una fuerza de luz saliendo positivamente cargada y de ninguna forma permanecer abierta a ninguna sustancia imperfecta que el paciente devuelva ¿vale? aquí el que dice que está libre de personalidad eres tú el paciente estará como esté si está enfermo ¿por qué no estará muy libre de la personalidad? ¿vale? pues tú tienes que estar muy positivo para no comerte ninguna negatividad que se salga ante el paciente porque es muy posible que se desprenda por lo que le está entrando ¿vale? pero tú tienes que estar súper positivo para que a ti no te entre nada y sin miedo a ninguno no tengas miedo ambas manos siempre están proyectando rayos de luz hacia adelante y ninguna de las dos actúa como un polo negativo o de anclaje ¿vale? las dos generan luz para adelante ninguna le viene a dar vuelta el curador debe ser tener el discernimiento de ser capaz de mantener una actitud de aceptación con respecto a la curación que esté tomando lugar sin aceptar enfermedad alguna del paciente solo puede pensar solo puede pensar de que se está curando solo y exclusivamente se está curando se está curando se está curando no puedes pensar en ningún momento en que eso no va a funcionar perfectamente y estamos hablando de que esto es que repetimos varias veces en muchos casos no la caso que eso es la vez ¿vale? pero tú piensa que se está curando se está curando se está curando y no hay otra historia más aunque lo repita varias veces siempre va a ir curándolo siempre va a ir curándolo este discernimiento debe ser claramente establecido antes de que el curador comience la práctica de la curación y fortalecido continuamente después en los momentos de la acción y meditación tú siempre tienes que estar inclinado a la curación un curador siempre piensa en curación y cuando tú meditas meditas en curación esa parte del ceremonio es continuada durante 10 a 15 minutos con la música apropiada para la curación generalmente suave tierna y amorosa ¿vale? no sé habéis escuchado la llave tonal de maestrario ¿vale? es poderosa pero no es tierna ni suave no lo uséis para eso que es el maestrario recuerden que esa sustancia de curación es uno de los aspectos del Espíritu Santo la ceremonia debe ser finalizada con una bendición y el reconocimiento a todos los seres involucrados dice Dios bendice todo el bien que se ha generado en este servicio le damos las gracias a todos los seres que han participado en este proceso de curación esto lo he inventado yo así que puedo inventarlo porque te da la gana un ejemplo ¿vale? por ejemplo te quiero agradecer a todo esto dice la ceremonia completa desde la invocación hasta la bendición no debería llevar más de media hora es más importante que las cortas y vínicas más que largas y menos frecuentes ¿vale? hemos tardado mucho en explicarlo pero en verdad esto se hace en medio ambiente rapidito y eso que hay que estar mucho rato en alguna exquicia dice se puede añadir mucho más si tanto el curador como el paciente acuerdan asistir con sus padrinos al templo de la curación cada noche cuando se encuentren sus cuerpos más finos por la noche entonces se puede realizar también el proceso de curación de los reinos internos tú le dices a tu paciente que también sabe de esto que le pidas a su santo de interno que vaya a los templos de curación y tú vas un curador va a todas las noches ese más siempre ¿vale? y tú le pides al otro que vaya también y seguía allí el proceso ¿los padrinos qué es? los padrinos son cuando alguien se dedica a esto pues hay unos padrinos que son los que le ayudan las pollas y los que le... los que le ayudan entonces pues va con su padrinos a todos lados dice la amada maestra cedida señora Leto a la amada señora Leto le encantaría asistir para atraer de nuevo las memorias de estas historias internas que pueden ayudar espero que el curador pida conscientemente cada noche asistir a los templos de curación en los salones de la ciencia establecidos recientemente en Creta lo normal es que si tú también crees esto que toda la noche que esté allí en el río o yo no sé vosotros pero yo no me digo esto y estoy todas las noches allí metido ¿qué quiere que me diga? ¿por el maestrario? ¿por el templo de la verdad? ¿vale? ¿alguna preguntita? los decretos que no vamos a... bueno los copiamos ya los decretos olvídate de los decretos esto es para el futuro esto tú ahora no lo vas a usar así que te vas a contar a nadie sabiendo lo que sabe ahora que esté dispuesto a conocer tu mano porque tiene que ser alguien que conozca a él no, pero el decreto que tú has puesto ahí que es de la memoria y ese es el que está muy lindo es decir lo que se puede hacer ¿el decreto de la memoria? el decreto de... ah, vale, vale perfecto sí eso decreto lo he puesto ahí porque ya lo hemos hablado pero yo te lo he dado otra vez eso sí, problema sí claro, hombre por supuesto eso es una...